Lo que aprendas será copiado de un líder, de un ejemplo, de una persona altamente preparada y con resultados confiables, aprendidos en un modelo que tú puedes copiar y repetir, y repetir, y repetir. Por eso decimos que tenemos un modelo de éxito. Hoy solamente vamos a ver tres pasos de ese modelo, pero además vamos a centrarnos en comprender el concepto de duplicación de la mano de estos tres principales pasos de arranque. O sea, ya vi el negocio, ya me emocioné y por un lado estoy pensando, bueno, pues traigo el dinero, me escribo y bueno, si me escribo, pruebo los productos, pero luego, ¿qué hago? O sea, ya me escribí, ya tengo mi página web y ya tengo aquí unos videos que seguramente le voy a mandar a mis amigos por WhatsApp. Y luego. A veces estoy muy preocupado de, y si me preguntan de los productos, ¿qué vi? O no sé nada de los productos. ¿Quién se ha sentido así? No te preocupes. Porque en tu página web están todas las fichas técnicas, todas las aplicaciones que tal vez se nos puede mandar por poner para que ellos lo lean. No necesitas ser experto en productos porque la compañía no está buscando vendedores, está buscando duplicadores. La compañía no está buscando inversionistas, ya vendió 1.1 mil millones. Puedes pensar con una inversión chiquitita o con una inversión importante que te permita tener ventajas competitivas en el proyecto. Pero tu chamba real es implementar en tu estilo de vida un sistema de duplicación. Para eso hay herramientas. Guillermo muy atinadamente dijo, hay que leer. Honestamente. Hay personas a las que les gusta leer mucho, pero no están leyendo lo correcto. Y hay personas que no les gusta leer porque lo que han visto es que la gente lee lo incorrecto. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, estoy hablando de la industria millonaria. Yo cuando estudié mi carrera, o el resto de ustedes cuando estudiaron su carrera, ¿de qué estudiaron? ¿Qué leían? Pues de su carrera. Pero el maestro, ¿qué crees? En este sistema de duplicación, ¿el maestro es pobre o no? ¿La mayor? O sea, ¿99.9 las veces? Sí, ¿verdad? En este programa de educación, lee, implica leer de los principios y de los fundamentos de éxito que han hecho a los hombres más ricos del mundo. Y le vamos a ir encontrando justo esta lectura. Dice el sistema que es muy bueno leer 15 minutos al día. 15 minutos al día son 4 o 5 hojas. Hay una serie de libros recomendados. Juan Ramón, dinos uno. ¿Cómo ganar amigos sin felicidad a las personas? ¿Cómo ganar amigos sin felicidad a las personas? Guillermo, otro. ¿Piense llevar a las personas? ¿Piense llevar a las personas? Delicioso el libro. Mira, ¿te sabes uno? GoPro. GoPro. Ese es un libro de excelencia en la actualidad de duplicación de multilivel profesional. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Mente millonaria? ¿Mente millonaria? ¿Mente millonaria? Dice Magri. ¿Aprende? Secretos de la mente millonaria. Ese libro, tomamos el taller del único latino que está permitido darlo. Porque primero dice el millonario. Tomamos el taller y vimos el libro. Juan Carlos Barrios. Impresionante el libro. ¿Lirias? El monja que me dio su cará. 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 Delicioso. Los siete eventos. Los siete. De la... 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 Ok. Ok. Entonces hay... Hay un cúmulo de libros. Me falta mandarles el correo con los libros que yo decía. A ti ya te llegó el correo. No, 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 no. Ya te... Yo lo mandé. Pero si no lo sabemos. Porque se nos dañó el disco. O sea, no lo puedo leer ahorita, pero comercial. Lo vamos a leer, no pasa nada mañana. Entonces, leer 15 minutos. Los expertos dicen, hay tres libros que deben de ser tu lectura continua durante el año. ¿Cómo ganar amigos? ¿En tres más personas? En la actualidad. Go Pro. En la actualidad Go Pro. Y... Su primer año y su mejor año en network marketing. O sea, es una industria en la que te tienes que profesionalizar. No en los productos. En las personas. ¿En los productos de tu cliente? Claro, sí. Mi conclusión que les comparto es... O la conclusión profesional es... Este es un negocio de personas que mueven productos, mueven productos que mueven personas. ¿Su primer año en network marketing? ¿Ya tienen Winnie ese correo ahí? Y... Según... Sí, gracias. ¿Le dan su correo? Eso sí se los puedo... Sí, gracias. Escuchar. Escuchar. Tenemos... Nos dicen las personas. Dicen los expertos. Hay que escuchar un audio diario. ¿Cuál fue el audio? Antes de 100, un audio a la semana. Pero antes, hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años Hacerse diamante, ese nivel de excelencia Podría tomar hasta 10 o 15 años Uy, ese hace 1 o 2 Bueno, antes decían La grabación de la semana O la grabación del mes Incluso una era En que era la grabación del mes Hacían un evento gigantesco En alguna población de Norteamérica Lo grababan en un disco long play de esos duros Y era el audio del mes Para que lo subieran Quien diseñó este programa es inmensamente Ultramillonario en redes La man extra llegue Después hicieron los cassettes De esos de 8 tráficos Y luego hicieron los cassettes chiquitos Y entonces pudo convertir en el cassette de la semana Ya fuimos del mes a la semana Oías 4 temas diferentes al mes De profesionales de éxito en multinielos Hoy en día con este avance y acelerar las tecnologías Podrías escuchar cuántos saldrían Yo he escuchado varios Varios, ¿verdad? O sea, de repente te estás bañando Y te oyes uno de 25 minutos De repente estás en Ya después de la comida Estás haciéndole ahí la lavanda ¿Sabes que si oyes la mitad de otro? Y luego vas a tu reunión Ya viste dos en un día Y mañana puedes volver a empezar Con esos mismos o con otros Hay que escuchar Hay que tener este hábito de excelencia Siempre les digo que no hay compromisos fáciles O que hay O que hay No hay compromisos convenientes O sea, si el experto me dice Que entre más me prepare Como escuchar audios Todos los días me lleva Zafiro con certeza ¿Sabían eso? Leer me lleva Zafiro con certeza Porque me dice que tengo que saber ¿Qué les debo decir a la gente? En materia de liderazgo En materia de relaciones humanas En materia de infraestructura de redes Me dan técnicas Oye, pero no habla de producto Pues no Si es importante Pero lo del producto Está en la página de la compañía No pasa nada Y tú puedes ir empezando a equilibrar Y luego tenemos dos eventos Capacitaciones Capacitaciones y presentaciones Uno a uno y open Ahora También hay reuniones Que puedes hacer en tu casa Y hay reglas elementales del éxito Estás a favor del equipo Y el equipo está a tu favor Entonces, ¿qué tenemos que mantenernos? Unidos Primera regla del éxito Mantenernos altamente Unidos Otra manera de definir unidad En redes de mercadeo es Edificación ¿Qué es edificar? Hablar bien de las personas Hablar bien de las personas Hablar bien de los eventos Y para hablar bien Tengo que Pensar bien Y para pensar bien Tengo que Sentir bien ¿Sí? ¿Y eso me lo va a dar qué? La lectura Y los audios El estar unido No quiere decir que somos Entidades Ya sabes El típico Que todo lo ve positivo Y no hay ningún problema No, David No se trata de eso Se trata de mantenernos Objetivamente Proactivos ¿Sí me explico? Objetivamente Productivos En un estado de unidad Donde nos edificamos Donde por ejemplo Si estamos coordinando un evento Y yo llego muy muy tarde O me voy muy muy temprano O estoy con mi teléfono O estoy con el celular O estoy Desedifico el evento O está el evento En su máximo cojero Y yo me salgo a fumar Porque pues yo tengo necesidades De fumar Y siento que eso me gana Y me voy a fumar O me voy a practicar con otro Me jalo a alguien A prácticamente Magui 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 Tengo algo importante Que decirles Vénganse Vamos para jugar En un evento Todo eso es Desedificar un evento Todo lo que vaya En contra del equipo Del evento Desedifica Yo ya aprendí algo Muy importante Porque la verdad Es este En un momento No me dijeran Estaba Este Daniel Me expresándolo Cuando estaba explicándole A una persona Que estaba muy interesada Y aplicó Una técnica Que o sea Me la hace de memoria Soy vendedora O sea Y yo darte calladita Cuando tú vas a decir que sí Y ni se lo intentó Yo hablé Y la persona Que estaba invitando Hablamos Y la sacamos De todo lo que Él lo había estado Volviendo Y Volviste Me encanto Me sentí Super mal Y no fue Dificada O sea Todo tu trabajo Tenías 20 minutos O sea Llevándolo Llevándolo Y ya O sea Dije No te puedes Pasa Con esas técnicas Que no uso Entonces Digo Si está Daniel ahí Si está Alguien Que te está Ayudando Y que ya Trae todo O sea Darle su lugar Eso también El líder Siempre tiene que estar Para todos Por todos Y a todas horas Pero luego también El líder a veces Tiene cosas que hacer Y complicaciones Y no te va a tener Y ahí va a salir Y ahí va a salir Lo mejor de ti Pero la verdad Y no me quiero Alguayabazo Y qué pena Que me estén Llamando Pero ustedes Saben que estoy Al 1000% Para ustedes En tiempo En forma En distancias En actividades En actitudes A veces Me pasan cosas Que no puedo llegar No puedo tomar La llamada Pero Eso es Edificar Los yo Ustedes Para poder llegar Con un prospecto Y que esto funcione De una manera tan poderosa Hasta aquí Tiene sentido Lo que estoy diciendo Edificar Esto más No tan carabal Oye Pero pues ya me sé Los chistes de Llam Y ya me sé Lo que dice Mal Y ya me sé Todo lo que dice Michael Algo va a decir Nuevo Para ti Aunque siempre Diga lo mismo ¿Por qué decimos Siempre lo mismo? Porque es un negocio De copiarnos Oye Suena como Que lo mismo Pues sí Pero Cada uno Lo da diferente Edificar Edificar Va desde Como decía Un tipo Que me hacía Reír muchísimo Que decía Nunca tienes Un evento Con los ojos Cruzados La mente Cruzada El corazón Cruzado Los brazos Cruzados La pierna Cruzada Nunca No bueno Si traes falta Pues Algo Sí Pero Nunca llegues De minifalda Nunca llegues Con vello facial Nunca llegues Despeinado Nunca llegues Mal vestido Hay un montón De Secretos Implícitos En el éxito Que pueden Detonar El fracaso Pero estos secretos No están escondidos Están ahí En los audios Y los libros Hoy venimos Superinformal Y yo siempre Digo que Nunca vendría Sin calcetines Un evento Hoy venimos Sin calcetines Porque si me gusta Andar así Si me gusta Andar fresco Si me gusta Andar bajado Pero Pero nunca Nunca llegaría Y nunca Y nunca llegue Un open Si no Voy Y no es que Yo quiera Presumir No me quiero Poner De ejemplo Simplemente Te quiero Decir que Lo mejor Que yo puedo Hacer por el Equipo Por edificarlo Es ser La copia Más Más ultra Del sistema Mi forma De hablar Mi forma De presentar Mi forma De cerrar Mi forma De dirigir Aunque a veces Es como Sin azúcar Es más como Con chiquito ¿Verdad? Porque te lo dije Ayer Oye Me da mucha pena Pero cuando yo Cierre Cuando yo Interrumpo Usted Cállese A mí me pasa Lo mismo Que Hablamos ¿O no? Ok Entonces Edifiquemos Todo lo que hacemos Porque El día de mañana Especialmente En una red Como la nuestra Lo que siembra Tu equipo Le sirve a otros Y lo que siembran Otros Le sirve a tu equipo No puedes ir Contracorriente Una casa No puede estar En contra De sí misma Este tema De edificación Se me hace Algo tan poderoso Y es algo Que platico Últimamente Y profundamente Con Guillermo Porque él me dice Oye Estoy aprendiendo Estoy viendo esto Y ¿Cómo vamos a hacer Para que esto Edifique Construyanlo No destruyan Promover Cada evento Estar en cada evento Decirle a todos Los socios Ahí tenemos Que estar Especialmente Si tiene que ver Con nuestro equipo Si organiza Nuestro equipo Por sobre todas Las cosas Se organiza Nuestro equipo Que cuando te dicen Juan Ramón Por favor Brevemente Y claramente Explica algo Sobre el sistema Hablas del sistema Mali Por favor Explícanos Puntualmente Sobre tal producto Pues habla de ese producto No hablas de otro A lo mejor A lo mejor No es tu favorito Y tú quieres El favorito Pero tu líder Sabe Que ritmo Lleva Para llevarte A ti A lo que quieres llegar Entonces ¿A dónde quieres llegar? Cuando vas viendo Que es un sistema De copiar Lo primero que pienso Yo Es que sería fácil ¿No? Sería fácil Si estoy copiando Al que más sabe de esto Y me estoy uniendo Con los que mejor Lo hacen Lo que yo voy a hacer ¿Cómo va a ser? Fácil No nos tengo que hacer Entonces Ahora sí Vamos a entrar en materia ¿Les parece bien? Tenemos diferentes reuniones Obviamente Hay Nos O sea No nos No nos Ya les decía yo No llegues Mal peinado No llegues mal vestido ¿Estaría bueno En una reunión Sacar Bebidas alcohólicas? No Porque no va Con un programa De excelencia Porque no son Hábitos de excelencia Sí En ese punto Sí le recomendaría Que escuchar A nivel morales Porque Habrá Tenía unos Que hablamos Sobre Cómo conducir Una reunión En una casa Sería bueno Que haya Por buscar Cómo se haya Más cosas ¿Por qué? Porque las mascotas Son más lindas Que tu líder Y la gente Bebes ¿Por qué lloran? No Porque son más lindas Que las mascotas ¿Te fijas? Ahora Que si la persona Tiene bebés Y no puede No te preocupes Hay que fluir Aunque tu sepas Todas las reglas Y sabes Que las reglas De repente No No son estrictas Sino que la vida Así es Habrá quien llegue Y le suena el celular Habrá quien llegue Y viene con mi amigo Y le va a decir Pégate No te puedo explicar ¿Verdad? Tú vas a tener Que tener un montón De recursos Para hacer que esto funcione Entonces Oye Hay un montón De reglas Y de trucos Y de herramientas Y de elementos Que me tengo Que aprender Y encima de eso Tengo que salir A trabajar No sé Vamos a arrancar Una hora diaria Aparte De todo lo que yo hago Aquí ya se le está Complicando la vida Y el día con ¿Tiene un frío? Para que ya le apago No está bien No lo he avisado Sí, pues de repente Tú estás cómoda Pero no tiene un frío Perfecto Perfecto Yo aquí me estoy Congelando Pero no me hago nada La verdad es que Te está dando Te está dando Sí ¿Por qué voy a hacer Todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un programa Es decir El sistema Tiene un programa De ocho pasos Lo conocemos Como ocho pasos Al éxito Este es un modelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Hoy solamente Vamos a ver Tres Y el primero Tiene que ver Con el porqué Tiene que ver Muy específicamente Con tu ahora ¿Dónde estás ahora? Haz un análisis De todo lo lindo Que tienes De todo lo bueno Que valoras en tu vida De todo lo que has construido Hasta el día de hoy Hazlo Siéntete orgulloso De lo que De lo que eres Y de lo que has logrado Pero también Al mismo tiempo Reconoce Que en el ahora Hay una zona De confort ¿A poco no? O sea No tengo todo lo que quiero Tengo alguna situación Pero estoy cómodo Y cuando te llega Un programa De este tipo Lo primero que se mueve Es la zona de confort Porque te dicen Vamos a salir A trabajar Una hora Al día Y vamos a leer 15 minutos Y escuchar Un radio de cuarenta Y vamos a organizar Eventos Para poderle Presentar El proyecto A las personas Presentar Por cierto Es el paso Número 5 Si no me equivoco ¿Verdad? O sea Presentar es hasta el 5 No te preocupes Todavía debe No sé qué decir Pues que están Así como nuevecitas No sé ni qué decir No te preocupes Es el paso 5 Y mientras no sepas Alguien puede presentar Por ti ¿Estás de acuerdo? Hoy vamos a cerrar Con un ejercicio De este tipo Así que prepárense Alguien va a presentarlo ¿Ok? Uno al día ¿Por cuánto tiempo? Bueno Pues por el tiempo Que tenga que transcurrir Para que logres Llegar A tu estado De abundancia Voy a poner un ejemplo Rápido ¿Qué tal un año? ¿Qué te gustaría Obtener en un año Con este proyecto? ¿A qué meta Hay que llegar Que da una economía Que te ayuda A vivir Extremadamente bien? ¿Has pensado en eso? ¿Empiezas a pensar en eso? Vimos cantidades Ahí que van Entre dos mil Tres mil Cinco mil Nueve mil Quince mil dólares ¿Cómo nos cambia la vida? Así como que De un lado a otro ¿No? ¿Qué tiene que pasar Para que eso se dé? Paso uno Quiero Fíjate Paso uno Quiero Si quiero Paso dos Tengo que aprender No es al revés Paso uno Tienes que creer Paso dos Tienes que aprender Paso tres Esto es aquí adentro Paso tres Tengo que entender ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto Por un año? No por un mes No por dos semanas No Una semana sí Y otra no No una reunión sí Y otra no No un audio sí Y uno no Porque eso no es Excelencia ¿Se explicó? Si ahorita 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 Sucediera algo maravilloso En nuestra vida Que nos fueran a dar El cargo de nuestros sueños La herencia de nuestros sueños Lo que fuera de nuestros sueños Pero es en aguas calientes Y tenemos que estar antes de las Diez de la noche ¿Qué? 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 El hijo que más quieres A la persona que más amas En la vida Le pasó algo en aguas calientes ¿Qué haces? ¿A qué vas a dar a ti? ¿O no? Eso se llama urgencia ¿Verdad? Debes de tener un sentido De urgencia Y de claridad De certidumbre En los ocho pasos dicen El paso número uno es Define tu sueño Define por qué Define a dónde vas Define qué quieres Definir no es otra cosa Que certeza Claridad A mí cuando la gente me dice Pues yo quisiera comprarme No sé Zapatos Bueno, sí Zapatos de vestir Zapatos de Sobre Zapatos Para frío Zapatos para calor ¿Sí explico? A mí me pasó algo así De ¿Quiero esto? Sí, es cierto Sí, uno ahí está Todo, todo, todo Lo que uno Piensa y quiere Poner malo Sí, es cierto Hasta la muchacha Que me ayuda a ver Que diga Ya es que se salga En el post ¿No es César? Yo me estoy Aficionado Yo es una muchacha Para que esa Por si se debe Saber de aquí Para todos Temos Define Hacia dónde vas Este año Define si en los próximos 45 días Logras el siguiente rango Y te ganas 500 o 1000 Pero si no quieres Y no te culpates ¿Para qué defines? O sea, si sí quiero Es que voy a hacer Lo necesario Lo necesario es El preparo Y pongo el trabajo Leo 15 minutos Oigo los abuelos Estoy entornando Y salgo Y hago presentaciones Para eso tengo Que definir un sueño Un sueño es incombustible Es la gasolina Es la energía Que me permite Mantener me activo Es aquello que cuando Ya llegué a mi casa Después de trabajar Que seguramente Estoy cansado Probablemente hasta tengo hambre Probablemente tuve que comer Muy mal durante el día Y estoy hasta de genio Pero por mi sueño Por eso que yo quiero hacer Me preparo Me presento Me pongo a presentarme Me veo Estas instalaciones maravillosas Y me cito con alguien O en el orden correcto Me cito con alguien Para ver aquí ¿Verdad? Porque tengo un sueño Claro y definido Porque tengo además Una serie de metas Que pone la compañía Para ser alcanzables En periodos razonables En tiempos específicos Y puedo recibir Cantidades exactas Con ese grado De certidumbre De claridad Yo te preguntaba Amor ¿Tienes un sueño? La mayoría Cuando me hicieron esa pregunta Dijimos exactamente Lo que tú Yo por mis hijos haría Todo Lo que fuera Pues ¿Por qué no una hora Hacer esto? Ay pero es que Si los descuido Una hora al día Bueno si los descuido Es una hora al día Por un año Y ganas esas cantidades Y ganas esos 5 mil 7 mil 9000 dólares Al mes ¿Qué sucede El próximo año? ¿Los cuidas O los descuidas? Yo los cuido ¿Les das un estilo De vida diferente? ¿O el mismo? Ok No hagas esto Por un año Nadie hagamos esto Por un año No nos ganemos Los 5 mil dólares Al mes ¿Qué pasa el año que entra? La vida sigue mal Pero en el ritmo Que se mueve la vida Que significa Que cada año Está más Difícil Exacto Y va a haber más cliente Y a más gente Va a conocer el producto Y a más gente Viviendo con otros Si es una realidad Es el momento Es el momento Este es el momento De nosotros De estar unidos De edificarnos De trabajar De la moralía De definir un sueño Vamos bien La otra cosa Es hacer compromisos Son muy simples El primer compromiso es Capacítate Si ya dijimos Que si quiero No, aquí es quiero Si quiero Prepárate Capacítate Lo que sigues Usa el producto ¿Cuántas personas Nos dicen Yo quiero Conocer el producto? Pues conócelo Y escríbete Adelante No tienes que Sentar el negocio Trabaja El otro es Trabaja Y si me dicen Trabaja Pues como hago El trabajo Bien simple El paso Uno Y aquí nos vamos A quedar Hago una lista De 20 personas Y les puedo Mandar un video Y les ofrezco La posibilidad De tener El producto Para ellos O A una cita De negocios Que es el paso Número 4 El paso Número 4 Es contactar Pero con estas 20 personas Quiero que tengas La claridad De que vas a hacer Haz la lista Ahorita nada más Haz la lista ¿Qué características Deben de tener Estas personas? Por ejemplo La primera Característica Que te quedan Mucho Y la otra Que sean líderes O sea No le vas a decir Al que está Más amolado Que tú Porque si vas a hacer Un negocio Vas a formar Un equipo De excelencia Y vas a Le dices Alguien que está Batallando Más que tú Que está teniendo Más dificultades Y penores Que tú ¿Qué le pasa A tu equipo? Si traes Alguien con una Menor calidad Mental O con una Menor calidad Energética O vibracional O emociones ¿Qué crees que le va a pasar A tu equipo? No va a edificar No va a edificar Para destruir Y se va a duplicar Y se va a duplicar O quintuplicar O no va a hacer nada O no va a hacer nada Mi ejemplo Es que O la sugerencia Es que Hagas una lista De 20 personas Que te quieran mucho Y la cites Lo más rápido posible Ya para mañana Para pasado ¿Quién va a hacer El resto del trabajo? El equipo ¿A dónde me voy a citar? Aquí Oye Pero es que él quiere Que vayamos a su oficina No Aquí Donde te pone tensión Donde cuando llegue Diga Acá de todo esto Esto está para nosotros ¿Verdad? ¿Qué se explicó? Que genere un impacto Tan positivo Tan productivo Que la gente diga Oye Esto está bien padre Ay oye Yo pensaba Pero en mi casa En mi casa Sí En tu casa puede ser Que es mi casa Yo dije Esa es la Mi casa Es mi casa No Sí Trabajo Es mi casa Pero Dije Tiene chance Y ya A dos Tres años Y ya ¿Sabes qué es lo limpio De aquí? Que aquí Aquí tú no lo pones Aquí tú no bajas Tú no trapeas ¿Cómo tienes que tener Limpio y presentarlo? ¿Sí se explicó? Sí Bueno Sería no sabía En tu casa ¿En tu casa ¿Qué tendrías que tener? Que sería lo básico Hago una reunión en casa Pues tengo que tener El baño limpio Tengo que tener La sala limpia Tengo que preparar el café Tengo que guardar los niños Tengo que guardar las mascotas Y bueno A ver si va a las personas Y les explico Pero si vienen aquí Tienen una imagen Más amplia Más poderosa De lo que les estás explicando Porque aquí está el libro ¿Viste? Estos llores Estos llores Y tenemos esa ventaja Competitiva Tienen esas instalaciones Haz una lista Y se quedan Vamos a ganar Ah bueno Bueno Nos negociamos Bueno Nos tomamos un café En el Lips En el Estavos En un lugar más elegante Nos vamos a desaluminar ¿Sí explico? O ¿Tienen cirúnicas? Se hacen algo No pasa nada ¿Por qué las primeras 20 personas Tienen que ser las que más te quieren? Porque confían en ti Porque te conocen Y normalmente Cuando eso sucede La gente Se asocia Con ti Fluye Contigo Trabaja Contigo Nos vamos a quedar aquí Porque una vez Que pudimos hacer esas citas Van a ver Que va a ser lo más fácil Del mundo ¿Pero qué pasa si hago cintas Una semana sí Y una semana no? No se llega No se llega Con la misma facilidad Es como si yo Quisiera hacer ejercicio Y si hay ejercicio Una semana sí Y otra no Esa es la intensidad Sí Es toda la intensidad Toda la fuerza ¿Qué pasa si me capacito Una semana y una semana no? Y quiero ser Cirujano De lo que sea De lo que sea Pues primero Va a tardar mil años Y segundo ¿Quién sabe si me convierte En alguien muy bueno? Porque soy Inconstante Y eso desenfoca también Y te puede llevar A que digas Pues ya no quiero hacer Esto Con otra cosa Y te olvidas de esto De tu sueño De tu estado de abundancia De lo que todavía no tienes Todo lo que tienes Es muy bueno Y muy bendecido Y muy bien recibido Y muy agradecido Pero hay más allá afuera Que sí quieres ¿O no? Sí ¿Sí quieres algo más? Sí Pues estás con la lista De yo quiero esto Y quiero esto Y quiero esto De cosas Reales y alcanzables Dentro del marco De este año Dentro del marco De los próximos 40 días Porque en los próximos 40 días Nos podemos Podemos ganar De 20, 30, 40 mil pesos Poniendo el trabajo Y formando la estructura Entonces importante ¿Está haciendo ya frío? ¿Mucho bien? Importante No se agariza Importante Lo más importante En este pizarrón es Ten un sueño Haz unos compromisos Lo más importante Y haz una lista De 20 personas En este pizarrón Lo más importante Es que todo este sistema De 8 pasos Es un sistema Que se duplica Lo bueno se duplica Lo malo se duplica En este sistema Hay principios De éxito universal Como estar unidos Y estar edificando ¿Qué vamos a edificar? ¿Qué vamos a construir? Un programa de educación Y una serie de eventos Eventos Que nos ayudan A aprender a hacer esto De manera profesional ¿Tiene sentido? Sí Y podemos vincular Todo esto A las metas Que puso la compañía Rápidamente ¿Cuál es la primera meta? Ejecutivo 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 es Tú Y dos personas Y luego sigue Una fórmula de Hader Sigue Hader ¿Quién te da una fórmula de Hader? Cuatro por dos O sea Tú Que tiene Cuatro Así Y cada uno tiene dos ¿Verdad? Y cada uno tiene dos Aquí debes de tener dos O sea Él tiene dos No es así Pero tiene dos O tienes ocho directos Y luego está Perla ¿Tú y cuántos? Ocho Ocho con dos O doce O sea tú Más Ocho cuadritos Y cada uno tiene dos O doce directos Ahorita por hacer eso Te puedes ganar 20 y 40 mil pesos De aquí a un 30 de junio La gente ¿Por qué va a entrar? Porque tienes un sueño Y aprendiste a ser profesional Y manejas tu programa de excelencia Con esto vamos a terminar La gente ¿La gente por eso viene? Viene pues porque está buscando algo más Está buscando una oportunidad más Para generar ¿Y por qué contigo? ¿Y por qué te interesa contigo? ¿Por qué te tiene confianza? ¿Por qué te conoce? ¿Por qué te conoce? Porque todo esto Te hace atractivo Y no Y no Hablo atractivo de sexy Hablo atractivo de De magnetismo Hablo atractivo de De generar Y de envolver Y de Y de resolver A los otros Corazón ¿Y cuánto tienes atractivo? ¿A poco no es un éxito? Y tú dices Híjole Que tiene algo Que yo quisiera ¿O quieres estar con él? ¿O quieres estar con él? ¿Cómo funciona? Con el principio también Cuando tú eres atractivo Duplicas Esa parte también Y eso genera éxito Para ti Para las personas A las que te invitan Sí Y así mismo Pues generas Esa confianza Tú para la gente Que Que estás invitando Y es el principio Que le estás ofreciendo Porque se está duplicando Entonces la persona A la que te invitas Se da cuenta Que funciona Y también lo vas a duplicar Ahí es donde Empieza el crecimiento Hay muchos elementos chiquillos Y van haciendo algo gigantesco Que nos convierte en una propuesta En una persona Atractiva En una solución Atractiva Y eso es marketing Y no atractivo De lo falso Y lo superficial Porque esto tiene que ver Con tus sueños Tiene que ver Con tu ilusión Tiene que ver Con estar de acuerdo En esto Esto Y esto Con algo integral En tu vida Emociones A veces A veces A veces Me pierdo En decir Yo quisiera Entregarme Por el mundo Quiero servir ¿A poco no decimos eso? Y tenemos Toda la cosa Descuidada Y olvidada A veces decimos Yo quisiera Prepararme Y tenemos Otras áreas Descuidadas A veces Le queremos dar Solo importancia Al dinero Y tenemos Otras áreas Descuidadas Quisiéramos Que el éxito Que queremos Promover En nuestras organizaciones Sea un éxito Integral Les decía La mañana Un éxito Tan profundo Tan poderoso Que conecte Los hemisferios Más poderosos Del ser humano Corazón e intelecto O sea Que el éxito De tu proyecto Conecte Todo lo que anhelas Profundamente Con todo lo que Entiendes Claramente Y tengas la certeza De que vas a poder Llegar A donde Tú quieres No voy a ahondar Mucho en eso Para eso están Los audios Que todos los que Te dicen Tú eres el campeón Tú puedes Tú vales Esto es una cuestión De práctica Una cuestión De perfeccionamiento Que te lleva A la excelencia Que te lleva A ser más atractivo Profesional Más profesional Y entonces Empiezas a ser Super integral El poder Manejar un proyecto De este tipo Y dejas de ser Lo que eres Dejas de estar En esa zona De confort Y te empiezas A pulir En un diamante Finalmente El diamante No es todo Este dinero El diamante Es haber Recorrido Todo este camino De integración Personal Y de servicio De guía Y si estamos De acuerdo En esta forma De trabajar Pues vamos a hacer Cosas poderosísimas ¿Quién quiere hacerlo así? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? ¿Están bien? Es un primer plazo Pues vamos a darnos Un aplauso Porque ya terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!